Quiero que me besen sus besitos otra vez, pa' que la gente nos critique con razón Esa lleva está como mañosa No te gusta, quiere vivir como botranca desbocada Puedes la verdad, la verdad que no me asusta La llevas frutas, las encuentro por mamada Quiero decirle que me llene de amargura Que este pondrillo con las mulas no te gusta A mí los pueblos no me gustan de pintura No chiquitita, yo no sirvo para nunca Ya me di cuenta que tú no sabes de renta Si no es la silla y no te costes reparar Eres tan bronca que cualquier eso me revienta Puesta de largo hasta lo mismo tu color Dile al que vive contigo que te ha precadido Que no te descuide tanto Que cierre bien la capilla porque hay muchos fieles Que quieren rezarle al santo Dile que entienda que tú eres manjar para reyes Que incitas a los excesos Dile que hay lobos hambrientos Que quieren comerte Y yo soy un lobo de sol El que venga siempre El que venga siempre